Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerte para aquí, muerte para allá, dame tu cosita, ay, soba, ah, cosita, dame tu 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 cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, roba Cosita, cosita Dame tu cosita